Bueno, desde el primero de diciembre de este 2021, hubo un pequeño cambio en un canal de deportes, canal llamado Foxes por Uno. Ese canal fue cambiado por el canal ESPN4. Simplemente lo único que cambia es el nombre. La programación sigue siendo la misma. Foxes por Uno, que anteriormente estábamos recepcionando y que estábamos dando a conocer a nuestros televidentes, estaba en el canal 18. A partir del primero de diciembre entró en el mismo 18 el canal ESPN4, siendo la misma programación. Los Foxes por Tienden a cambiarse en cuestión de nombre, porque la cadena de Disney, que es una cadena de televisión muy grande, están, digamos, comprando los derechos y los canales que tienen que ver con Foxes por. Entonces, se surgiría más adelante ese cambio de nombre de esos otros dos canales, que son de Foxes por. ¡Gracias! ¡Gracias!